¡Suscríbete al canal! ¿Qué siempre está bueno estas colectas que distintas instituciones van haciendo para ayudar un poco en la canasta escolar? Tal cual, sí, estamos llevando adelante una iniciativa que nos excede en Tandil, en realidad viene de la mano de la Cámara que nos aglutina como librerías independientes, que es la Cali, la Cámara Argentina de Librerías Independientes, que surge también de una iniciativa de La Plata que se replica a nivel nacional. Así que tanto en Tandil como en muchas otras ciudades del país, librerías y en nuestro caso también la Biblioteca Popular Salceda y el Club Ferro están adhiriendo a esta colecta de útiles escolares y guardapolvos, justamente para dar una mano, tender un puente ahí con las instituciones que lo necesiten, en este caso destinado al comedor de Cacha. Al comedor de Cacha, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ustedes como representantes de librerías? ¿Qué pasa con los libros? Que por ahí de un año al otro los chicos ya no los utilizan, quedan ahí, también se pueden... Sí, nosotros por eso, digamos, es fundamental hacer hincapié que, a ver, si bien la colecta hace, digamos, hace punto en útiles escolares y guardapolvos, también todo aquello que sirva para el comienzo de clase de los chicos va a ser aceptado. Como decía Daniel, esto es a nivel nacional, pero nosotros hacemos hincapié en esto, de que nosotros como librería, excediendo el mero, digamos, espacio comercial, tenemos un rol importante en cuanto a la gestión cultural y en el apoyo de este tipo de cosas, por eso decimos, es fundamental cualquier útil escolar guardapolvos, los útiles escolares en buen estado, si son nuevos mejor, pero bueno. Y también si hay algunos libros de lectura que se quieran donar o que se quieran entregar. Que siempre vienen bien, algún lugar que lo necesiten va a ir. Tal cual. Porque a ver, a veces son libros para que por ahí algún alumno no lo necesita, pero en esa institución que haya libros, nunca están de más. No, no, para nada, y sabemos que también el contexto está muy difícil y en ese sentido es que esta respuesta, esta iniciativa, esta pequeña forma de ayudar que tenemos de las libros independientes y en este caso también va a ir destinado a un actor en específico que es el comedor de Cacha, de Cachacena, que tiene un trabajo territorial enorme de hace muchísimos años en Las Tunitas, que bueno, hoy no pudo estar, la idea es que también ella pueda venir, le mandamos un abrazo grande, pero que ella pueda contar de primera mano, que estuvimos en diálogo y compartimos algo, no es algo raro que en Tandil, sino que está pasando en muchos lugares del país, que bueno, la situación en los comedores, en los barrios populares más humildes están teniendo dificultades, por distintos motivos, por esta falta de alimentos a nivel nacional y por un contexto que se agrava en las condiciones económicas. Pero viste que pasa, a ver, bueno, uno va a comprar, realmente los precios son exorbitantes, pero a veces pasa que los chicos pasan de un año al otro de primaria o secundaria y ya no usan más los lápices de colores, y la verdad que quedan enteros, lapiceras, a veces una carpeta que quedó con hojas que ya no la va a utilizar, o esa mochilita que dice, no, yo ahora soy grande, quiero otra, y el que por ahí tiene la posibilidad de comprarlo, esa mochila que quedó en buen estado, o arreglarla, porque siempre estamos hablando de que va a ir a chicos que van a ir a la escuela y que a lo mejor son compañeros de nuestros propios hijos. Totalmente, mira, nosotros, si bien algunas cosas, nosotros ya estamos recibiendo, la campaña se lanzó el día 22 y es hasta el 9, hasta el 9 de marzo, vamos a estar recibiendo tanto en la librería La Bullanga como en la librería La Casa Azul. Que ahora me van a decir las direcciones. Perfecto, vamos a estar recibiendo material, ya estamos recibiendo material, y como vos decías recién, nosotros estamos recibiendo desde una mochila hasta una cajita de lápices, siempre haciendo campeón esto, que esté en buen estado y que sea, digamos, plausible de un uso racional nuevamente. Claro, pensemos que si, como si fuera para nuestros hijos, o nuestros nietos, o sobrinos, si va un lápiz, que esté con la punta sacada. Así es, nosotros, cuando se promueve esto desde la Cali, tratamos de que se guarde eso, de tener en cuenta ese tipo de cosas, porque es importante que llegue un buen material. Así que bueno, y como decía Daniel también recién acá, el espacio que va a recibir el material, es un espacio que tiene ya un nombre y se conoce, conoce. Que sabemos del trabajo. Exactamente. Bueno, a ver, todo lo que uno piense que un pequeño, un niño, un joven puede necesitar en la escuela, eso es lo que uno puede donar. Carpetas, hojas, cuadernos, lápices de colores, fibra, fibrones, gomas, compases, reglas, digo, todo lo que uno piensa que ha comprado alguna vez o cuando uno fue a la escuela. ¿Dónde llevamos ese material? Pueden llevarlo a Librería La Bullanga, Biblioteca Salceda, en este caso compartimos espacio físico, que es en Avenida Colón 1479, los días martes a sábados, de 10 a 1 por la mañana y de 6 a 8 y media por la tarde-noche. De martes a sábado, bien. Y en la Casa Azul pueden ir de lunes a sábado, de 9 a 1 del mediodía, o de 4 y media a 8, pasaje Fornino 19, muy bien. Pasaje Fornino 19, ahí entre San Martín y Pinto. Bien. Yo quería hacer una cosita, es decir, porque nosotros siempre por ahí con Daniel o con otras librerías o con Alfa, venimos siempre a tratar de promocionar la Feria del Libro, la Noche de la Librería, pero bueno, me parece que esto es otra cosa para que la gente también vea que las librerías tienen otro rol o podemos cumplir otra función social. Exactamente, y esto no es menor. Y ya que los tengo acá, como trabajadores de los libros, de esto, ¿cómo ven la situación? Hace muchos años, lamentablemente, que se ha venido como dejando, yo soy apasionada del libro como tal, ¿no? Pero bueno, por distintas cuestiones, hace años que se viven con esto de la fotocopia, se ha vuelto el libro, es inaccesible, porque a veces también se cree, y esto lo he hablado con las chicas de librería Alfa, que a veces un libro de lectura pequeño sale casi igual, ¿no? Y privamos a los chicos, por ahí, de tener ese contacto con el libro, con el papel, con la ilustración, a suplirlo por una fotocopia. Sí, yo creo que es como dos cosas distintas. Por un lado, siempre está esta idea de que el libro es reemplazable, siempre vienen nuevas tecnologías, nuevos formatos de dónde acceder a la lectura, y siempre eso es como un desafío nuevo al libro, pero el libro es una tecnología que ya llegó a su punto máximo hace muchísimo tiempo, y ese sigue consumiendo, la gente sigue buscando el objeto, el libro, sigue buscando la lectura. Sí es cierto que más allá de esta cuestión de tecnología versus papel, hay un contexto económico que está haciendo que nuestro trabajo esté realmente muy amenazado, muy complicado, como librerías en particular, como trabajadores de la cultura en general. De hecho, la Cali, la Cámara que nos nuclea, la Cámara Argentina de Libreros Independientes, tuvo un rol bastante importante estos últimos meses, porque un artículo de la ley ómnibus que finalmente se cayó, proponía derogar la ley del libro que nos beneficiaba, nos protegía como librerías pequeñas independientes. Más allá de eso, lo que viene sucediendo hace un tiempo, lamentablemente, es que si hay que priorizar un consumo en una casa que tenga que ver con los artículos de primera necesidad, o un libro, que es más bien un gusto que uno se puede dar, más en el día de hoy que los precios están bastante elevados, la cadena de costos principalmente a punto del nivel del papel, hace que el libro sea un objeto caro realmente hoy, y eso nos viene dando bastantes dolores de cabeza, y es algo que todos los días dialogamos en la Cámara Argentina de Libreros Independientes sobre cómo sobrelleva esta situación. Qué hacer, claro. Porque en un principio se bajaba la calidad del papel, digo que por ahí la impresión es más cara, o no poner color, pero ya llegó un punto que no se puede... Sí, y por otro lado también tenemos que sumar que por ahí en el último tiempo han aparecido algunos factores que también van en detrimento de, en este caso las librerías, pero digo porque en realidad la ley del libro, al que hacía referencia Daniel recién, nos protege a nosotros como libreros, pero también nos protege a ustedes como lectores. Contanos qué dice específicamente. Te doy una imagen, hace un rato leíamos que en la Cali nos pusieron un mensaje que le había dado una clienta, a ver si se podía conseguir en PDF tal libro. La librera le dice, en realidad, si yo te consigo el PDF, no solamente me estoy, digamos, no estoy valorando mi trabajo y estoy pasando por encima de la ley, sino que estoy pasando por encima de la ley, ya que un PDF no paga... No es legal. No es legal, no va por todos los carriles que tiene que llevar un libro. Hay una cadena que hay que respetar en la producción y en la venta del libro que termina con la librería. Si una editorial te está vendiendo un libro por forma propia, está yendo por encima o por fuera de la ley. Claro, pues está salteando pasos y los consiguientes tributos. Totalmente. Si una librería te está vendiendo un libro a un precio que no es estipulado por la ley, por el PVP, el precio de venta al público, está faltando la ley. Es decir, la ley engloba un montón de elementos que por ahí la gente no los conoce y cree que un PDF puede suplir un libro, pero está bien, sí, lo puede suplir un libro, pero en realidad ese autor, digamos, el escritor, el que escribió el PDF... No recibe nada. Claro, cobra porque por el libro, no cobra por el PDF. Un ejemplo. Entonces, como recién decía Dani, tenemos que pelear con un montón de flancos. Un ejemplo claro también es el del alquiler de libros. Ahora hay un nuevo formato de alquilar libros. En realidad hay bibliotecas para eso, hay bibliotecas que te lo dan gratis. Exactamente. Pero son pequeñas cosas que nosotros nos encontramos y sabiendo también en el contexto que nos encontramos, nada, tratamos de ser coherentes y de defendernos. Pero viste que esto del PDF y de fotocopiarlos es algo que uno como que lo viene naturalizando hace años y no está bien, ¿no? Sí, está bueno esto que dice Javi de resaltarlo. Claro, existe en Tandil. Tandil es excepcional en dos cosas. Por un lado tiene una gran cantidad de librerías respecto a su cantidad de habitantes, perdón. Lo mismo con las bibliotecas. Hay un montón de bibliotecas en Tandil, mucho más que el promedio en la provincia de Buenos Aires, casi equipara al nivel de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay lugares donde si la gente no tiene acceso a la lectura, paga porque es cierto, hay una población muy grande que quiere leer y no puede acceder a comprarse un libro. Bueno, hay un espacio donde puede acceder al libro y también eso fue amenazado por la ley ómnibus. Bueno, otro tema aparte, yo formo parte de la Biblioteca Salceda y tuvimos también que dar ahí esa pelea. Pero además de esto que dice Javier, de que la ley implica a la cadena de libros, los autores, los editores, los correctores, los maquetadores, bueno, hay un montón de trabajo atrás de un libro. También las librerías, como la Casa Azul, como la Bullanga, como todas las que existen en Tandil, son agentes culturales, que son lugares donde pasan otras cosas, además de la mera venta de un libro. Y además nos acercan a los autores. ¿Cuántos de ustedes por ahí o se agrupan para la Feria del Libro o en distintas situaciones la posibilidad de conocer al autor contemporáneo en vivo? Y sabemos que eso es un esfuerzo que hacen muchos de ustedes para nosotros. Sí, sí. Excede a la... O sea, es parte de la librería el espacio de encuentro, de escucha, de recomendación, de diálogo alrededor del libro. Pero bueno, por suerte en Tandil y en muchos otros lugares también, las librerías, en particular las independientes, esto es una opinión debatible, ¿no? Pero generan una propuesta cultural que enriquece a la ciudad y viendo el trabajo de la Casa Azul, de la Bullanga, de las otras librerías de Tandil, si estamos atentos, y la verdad que este tiempo fue muy difícil, pero a la vez fue como poder poner en valor y hacer énfasis en ese otro trabajo. Bueno, la ciudad se da cuenta o puede percibir que hay algo más, además de una boca desprendida de un libro, ¿no? Lo excede totalmente. Claro. Y además todos ustedes, cuando uno va a una librería, esto, ¿no? El que te atiende sabe, te recomienda, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que va a ir... La verdad que le quiero comprar a mi sobrino algo. Bueno, ¿y qué tema le interesa? No sé, los dinosaurios. Tenés este, este, este para leer, este para pintar, este para armar, este para escuchar. Digo, eso también, la recomendación. Lo que decía Dani, acá por suerte hay una variedad importante de librerías físicas en Tandil, estos últimos años fue creciendo, y eso es importante. Y también recalco esto, de que cuando decimos librerías independientes, una de las características de las librerías independientes, más allá de que dentro de todo su fondo editorial, hay un porcentaje muy alto de librerías y editoriales, perdón, de editoriales independientes, y de librerías independientes, generalmente hay un librero detrás que conoce. No hay alguien que está preparado solamente en la venta. Exactamente, a eso apuntaba. Chicos, muy interesante la charla, nos hemos quedado sin tiempo. Recordadme rapidito, ¿dónde podemos ir a donar? Pueden ir a donar hasta el 9 de marzo, pero probablemente se prolongue la campaña. En La Bullanga, que es Avenida Colón 1479, de martes a sábados, por la mañana de 10 a 1, y por la tarde de 6 a 8 y media, y también en la Casa Azul. ¿Y en la Casa Azul? Pasaje Fournier 19, de lunes a sábado, de 9 a 1 del mediodía, y de 4 y media a 20.30. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muy amables. Daniel Fernández, Javier Valdés, estuvieron aquí charlando de todo un poco y la solidaridad allí a la cabeza. ¡Gracias!